La doctora Evelyn de la Cruz del Partido Revolucionario Moderno fue electa por segunda ocasión presidenta de la sala capitular del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís mientras que el vicepresidente es el regidor Franklin Lantigua del Partido de la Liberación Dominicana Trabajar por la comunidad, trabajar por el pueblo, para eso nos pusieron ahí, más nada En la Cruz obtuvo 7 de 13 votos, hubo 5 abstenciones y 1 voto para Rafael Abreu Ten del Partido Frente Amplio mientras que el vicepresidente obtuvo 7 votos y una abstención en tanto el regidor de moda Cristino Rodríguez alcanzó 5 votos Fíjate, en verdad el Ayuntamiento manteniendo lo que es el respeto a la regla de oro a la regla firmada por los partidos, por los principales partidos nosotros respetábamos esa parte, a nosotros nos mandaron a votar por el respeto a esa ley, ya que el PLD cuenta con más de ciento y pico de ayuntamientos a nivel nacional y nosotros respetamos esa parte, fuimos respetuosos la vicepresidencia, no pensábamos que estábamos con esa apetencia y salimos ganadores y trataremos de trabajar siempre como lo hemos hecho de cara al sol para que los municipios sean favorecidos la escogencia se realizó la tarde de este miércoles con la presencia del alcalde Alex Díaz NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco